¿A quién le extraña que las chivas estén en uno de los peores momentos deportivos de su historia? Sus jugadores se olvidaron de la competencia, entrenaban muy a gusto, con un nivel de estrés casi como los monjes tibetanos e ignoraron las bases mínimas del juego. Y no, el análisis no viene de algún detractor trasnochado del rebaño, lo dice su nuevo técnico Juan Carlos Ortega, con cara de susto, ya con sus primeros entrenamientos a cuestas. Tenemos que hacerlos llegar en cada sesión a un estrés de competencia que le permita igualar las circunstancias que tiene en un partido de juego. Si tú quieres jugar igual que los demás, quizás tenemos que entrenar diferente, prepararnos diferente. Lo pongo en el quizás, pero yo estoy seguro que así es. Así, sin darle vueltas de frente, Ortega admite que su equipo no está al nivel de competencia de primera división. Esto es una realidad que tenemos, esto es una realidad que también necesitamos, nos dice cómo vamos a modificar, a qué estamos dispuestos a modificar, sin ningún temor para poder igualar la competencia que tenemos con los equipos de primera división. Habla de las deficiencias claras de las chivas. Ya no digamos la falta crónica de gol vaya, ni siquiera tienen claro cuándo un jugador debe quitar la pelota. Y a partir de eso, ya no hablemos de atención, precisión u otras cosas. Hemos tenido dos días con sesiones orientadas a objetivos de líneas, a donde el equipo también eleve su rendimiento futbolístico en todas las instancias, en el tema de la atención, en el tema particular de la precisión, con una velocidad del juego distinta para poder igualar las circunstancias competitivas. En defensa podemos hablar como la parte más simple. La parte más simple, en qué momento un jugador puede o debe o tiene que quitar la pelota. Pese al tétrico panorama, Ortega es optimista porque al llegar a Guadalajara se encontró con un equipo, dice, más que dispuesto a salir adelante. ¿Será? Lo vamos a hacer cambiar y en esa es una misión muy importante que tenemos todo mundo que quiere estar aquí en el Club Guadalajara.